Ay, yo, los cuatro, pa' tú, Lady J, vamos allá, escucha, mira. Que cuando no estoy, tú te haces loco, es de la pinta, es de la foto, que como yo sé, porque a mí me informan, pero yo te mojo a la raga o a la corta, que cuando no estoy, tú te haces loco, es de la pinta, es de la foto,